¿Qué es la que hay mi gente? Welcome to the EJ's Cast Este video yo creo que Este intro va a ser un poco extraño Este video Va a ser posiblemente El más especial del canal Porque hoy vamos a traerle El Player Spotlight De Elmer Jimenez Right there Sin ese hombre nada de esto sería posible No estaríamos aquí Y ustedes nunca hubiesen visto nuestros videos Nunca hubiesen conocido nada Ni nos hubiesen visto En ninguna competencia por ahí Y bueno Estamos aquí con el Joel Vega El Mal Weskers Los tipos más Cercanos a elmer también en la comunidad De la vida diría yo Este Pero Para empezar yo creo que Debemos empezar Con lo normal Lo mismo que le hemos preguntado La pregunta estándar A todos nuestros jugadores ¿Cómo tú ¿Cómo tú Empiezas a jugar cartas? ¿Y por qué Tienes este legado ahora? ¿Por qué ¿Por qué No te llamas a un legado? No te llamas a un legado No te llamas a un legado Sí En la comunidad de nosotros Es un legado Pero Eso me hace sentir especial Espero 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 Pero sí, ¿cómo tú llegas allá, Edmund? ¿Cómo empiezas a jugar este jueguito? Pues es que honestamente, como todo el mundo fue el anime, yo estaba fascinado con Yu-Gi-Oh! cuando chiquito. Y yo veía tanto el anime en Double Big Hit, cuando íbamos a ver los Buster, yo pillé que me rentaran cualquier season que yo veía de Yu-Gi-Oh! Yo veía en repeat hasta que había que entregarlo. Y como todo el mundo, pues las cartas falsas de las farmacias son saber jugar, las vendía desde que estoy en tercer grado, sin saber el precio, eran cartas falsas y lo que encontraba, pero las vendía desde ahí entonces y las vendía, yo tenía problemas de la aula también. So to this day, mami se reía cuando yo las vendía y era, esta cuesta tanto porque estás poderosa. Ok. Y people used to buy my cards de la escuelita y yo llegaba con Chavo a casa y un año de esa carta de esa Chava, yo vendí las cartas que me compraste. Sí, las cartas de la farmacia de libertad son 5 pesos con el Exodia Porocryl. Porocryl con YGaming es una tienda que existe desde ¡Diabolo! Desde que estoy en tercer grado, en teoría. Y siempre, yo pues, me crié bien cerca con mis primos. So, honestamente, la accesibilidad a las cartas para mí fue muy difícil desde niño. Y es algo que, hablaremos después más adelante, pues, ¿verdad? Que ayudó a tomarse las decisiones en mi vida, pero mi familia siempre fue, nunca fue pudiente. So, las cartas eran literalmente un loop. Era para navidades, que me la enviaba mi tío de New York para mi cumpleaños y con suerte algún otro día. So, eran dos o tres boostercitos, un megatincito, un deckcito, datos de la hora. Y yo me crié bien close con mis primos y nosotros jugábamos en casa con las cartas simicas, con los dual discs, sin saber bien las reglas, porque yo no vine a saber las reglas hasta mucho después. Y hacíamos decks con el ratio perfecto, 20-10-10. Ok. De una de esas cajas clear que hay. Ajá. Una de esas, I had them since I was a kid. So, nosotros sacábamos de ahí por turno las cartas y jugábamos como que torneitos porque éramos cuatro. Ok. Eran mis tres primos y, no, mis dos primos y yo y mi hermano. Ok. Y jugábamos como que torneitos así. It was fun. Pero, como todo, todo el mundo está del anime. Eso sí. Fun fact. Yo nunca he terminado un anime de Yu-Gi-Oh! No he llegado al final de ninguno. So, You went to GX, nunca llega ya. Battle City, nunca llega ya. O sea, yo nunca he visto ninguno. 5Ds, nada, cabrón. Ya, yo creo que yo tampoco. Yo tampoco he terminado. Pero sí, lo que aparecía en la televisión, la de la veía. Creo que el acceso al internet y ver series completas no era lo que hoy. Exacto. Es que eso no era la norma. Para nuestros tiempos eso no era posible. Yo terminé, bueno, era posible, pero no era realista. Como que, No hay idea que ver la colección completa de DVD, de Yu-Gi-Oh! No, claro, eso no vale la pena. Yo, yo puedo decir que yo terminé de ver Yu-Gi-Oh! original porque un día me dio con buscar Yu-Gi-Oh! en YouTube y la veía completa. Si así era que para María yo veía GX, yo iba para una pizzería que tenía Wi-Fi que tenía plantas y yo los bajaba los episodios de YouTube a mi computadora y después yo los veía y era un video de YouTube que tenía como tres episodios. Pero cuando se acabaron los videos de YouTube yo también. Exacto, no había pasado lo mismo. Era en otros tiempos, en verdad, eran otras circunstancias de vida, ¿no? Pero empezaste a jugar así y como la clásica. ¿Cómo llegas? ¿Cuándo llegas a una local o cuándo juegas un torneo? Porque mencionaste los torneos con tu primo y tu hermano. Eran torneitos, o sea, yo digo torneo ahora porque eso es lo que eran en realidad porque era el fundamento porque era literalmente tú juegas con me y el que gane va contra este. Exacto, exacto, exacto. No, claro, pero tiene esa competitividad detrás que es lo que realmente importa el torneo. este, mira, jugamos Yugi, de Yugi no hay premio y no jugamos competitivo. No, pero, este, ¿cuál es tu primera local? ¿Cuál fue tu primer torneo? hay un, it's a very long road to it. Yo, el que me enseñó a mí a jugar Yugi de verdad con las reglas, verdad, actual Yu-Gi-Oh, fue Javier, que está en el equipo, ¿verdad? Shout out Javier, yo siempre he sido en el agradecido con él, siempre hay, al sol le digo como que el maestro, el senpai, porque él fue el que me enseñó a jugar Yu-Gi-Oh, como era que se jugaba un monstruo, si esto se puede hacer o no, este, que bajamos a la misma pizzería a jugar Yu-Gi-Oh, con muchas amistades de Fajardo, y él me enseñó, y me acuerdo, que fuimos, mi primer torneo, mi favorito, era Blighty Darks, just a bunch of Blighty Darks, como así, mi primer torneo, y eso fue ya para Edison Formas, o estaba Geartown, con Ancient Gear, whatever, Ancient Gear era el Wyvern, que era Geartown, que tú cambiabas, se explotaba, con los Machinas, algo así era, en batalla tenía un efecto, no podía, no me acuerdo, qué efecto tenía, pero era Around That Time, y era el Coliseo, de Fajardo, o sea, era un torneo, host de para una localcita, eran como 12 personas, y estaba Javier, y un pan, y yo espero que no me toque contra ellos, efectivamente, me tocó una tarde a la otra, y yo con mi deck, de Lighty Darks, bajando, el Crusader, y un montón de Mothor Loco, así, hasta vainilla, y un highlight de ese torneo, y ellos me perdieron, pero gané un match, en mi primer torneo, y el highlight fue que, yo gané uno, él ganó el otro, y en tercero, le estoy picando el deck, y él me dice, no me pique el deck así, porque briqué, y se lo piqué más, briqué, y lo maté, bajando un montón de Mothor Loco, en el 4, pero, eso fue, yo estaba literalmente un niño, maybe en séptimo grado, o algo, no me acuerdo, pero, después de, ya, el séptimo, wow, ya jugando en torneo, yo creo que fue, Just Around 7, ¿verdad? Yo viví en el momento, que Jaime fue a buscar, en el carro, para subir para el Coliseo, Just Around 7, ese torneito, en el Coliseo, era un anime, con algo así, y, y Javier me llevó, y jugué, pero, pues no fue como que, no se sintió muy real, sí, ¿cuál fue tu mental picture, de ese evento? Hacho, que yo estaba bien duro, y que yo iba a ir a topiar, increíble, no comía cuentos, no papi, siempre he competido, y hasta que me senté, con jugar con Javier, y yo, estaba jugando Dandelion, sincro, me mandó para mi casa, me imagino, que él después, me llevó a mi casa, y, wow, Valga, después de ahí, ya, that was the first one, y después no me acuerdo, cuando volví a jugar uno, en eso, pero, se quedó, se quedó ahí, mentally, claro, fue la primera vez, que estás, vas allí, y te sientes la presión, de que vas a competir, ¿qué, qué había de Paramea, en ese evento? Chao, un boostercito, me acuerdo, que me dijeron, yo preguntaba, y se necesitaba un manto, porque yo tenía manto, me dijeron que sí, y compré un manto de Maggi, como por 20 pesos, porque era un, de los montos que tenían, eran más baratos, y te lo echaba otra pensión, y ese 20 pesos, de comprar un manto, no necesitaba un manto, no, diablo, que es Kamen, sí, pero tú no quieres sentirte, parte del grupo, porque ya tienen, todo el mundo, un play más, mica, todo el mundo tenía, alguito, tú quieres estar parte, del corillo, no tengo un play más, yo pregunté, en la tienda, porque era mi primer torneo, o sea, en la tienda que estaba, la hosting, y yo, mira, yo no sabía, yo pregunté, pero yo necesito un play más, para jugar, sí, necesito un play más, y yo pues, buscando, ver cuál era el más, no era ni de YouTube, era de Magic, que era el más barato que tenían, diablo en 20 pesos, creo que era 20 o 15, algo así, si, no, no, si, eso era, recogiendo latas, echavito la pensión, estilo otro, que sobraba, 40 bucks, inflación, inflación, este, pero, y entonces, cuál es tu primera local, yo asumiría, que tú vas por primera vez, a una tienda, Imperial Alliance, porque es lo más, cerca que te quedaba, pues, sí, esa fue la primera, estando en la high, pero antes de ir a la Imperial Alliance, yo quiero decir, cuál fue mi primer deck meta, ¿qué era Imperial Alliance? yo no sé qué es Imperial Alliance, Imperial Alliance, era una tienda, era JM Games, antes de que fuera JM Games, ¿verdad? era el mismo localito, sí, el mismo localito, yo no sabía eso, porque mi primer deck meta, pues fue antes de ir a ahí, fue un actual deck meta, fue Six Samurai, con Six Samurai, antes de Kisan y eso, si no me equivoco, que tenía Grand Master, y tenía, ¿sabes? Six Samurai. ¿Tenía KX o no tenía KX? No me acuerdo ahora mismo, yo sé que la forma que yo lo tuve, fue bien graciosa, porque, man, yo soy un brokid, ¿sabes? Javier, tuve una inundación en la casa, y se le mojó el deck de Six Samurai, y yo se lo compré a él por 50 pesos, así dañado, dañado, y ese fue mi primer deck meta, diablo, con tres gateway y todo todavía, claro que sí, en verdad no me acuerdo muchos detalles, pero sé que es un de Six Samurai, siempre me acuerdo del Sanji moja ultra, porque estaba mojado, mojado, ¿sabes? Estaba de que, Big E. It was warped. No, no, el backing estaba como que, pero ese fue mi primer deck meta por 50 pesos, todo damage. Wow. Diablo, pero, eso es una buena historia. Tenía que estar caro, incendio. Sí, yo no sé, porque yo no sabía nada de precios, Javi me decía, y si yo tenía chavillo pagado, yo le daba carta o algo, tú sabes. Es otra cosa, que no éramos tan conscientes de los precios de las cartas. Para nada, para nada, yo, yo, en mi opinión, tuve suerte que, yo andaba con Javi, y que Javi siempre, desde que lo conozco, siempre ha hablado como que por el interés de la gente, y la gente siempre en Waze ahora, pues, él no, él no vestía a nadie en Waze, tú sabes, siempre lo tratas bien, nice, sabe bien, él, yo siento que Javi en el este, especialmente en el área de Fajal, de Luquillo y eso, fue un gateway bien grande para las personas jugar Juvie. O sea, jugar TCG en punto, siento que en esta área, él es un pilar de, de como maestro para las personas, porque incluso, Magic, Waze, Pokémon, todos los juegos que se han jugado en el área, él es como que, el Shepard de la comunidad, lo busca, le consigue, literalmente pasa el trabajo de conseguirle las cartas, viene aquí a veces, a buscarle cartas para esa gente, para que puedan jugar. So, big, big shout out a Javi ahí. Literal, literal, Javi, un tipo bien interesante. Por lo que pido la pregunta, verdad, la primera local sí fue Imperial Alliance, este, no puedo dar mucho detalle de cuándo exactamente fue, pero yo sé que yo no había llegado a la universidad todavía, fue quizás, a, Dulles Alliance, para ese formato, para ese tiempo, que yo estaba jugando, quizás, ya yo estaba jugando Satellas, sin los Deneb, porque Satellas, Deneb estaba caro, yo estaba jugando, you know, it's Castle Crusoe, so, estaba jugando los, los, los Satellas sin Deneb, si más no me digo que ese fue más o menos el tiempo, que yo fui a mi primer local allí, que fui con Javi, pero es el que me correteaba para todos lados. Para darte contextos, tú siempre me decías que ese era tu deck favorito, Satellas, pero, sí, cuando, pues después con Satellas, yo seguí para la poli, o sea, tenía Satellas en la poli también, pero, fue también, otro FAU, que fue como que, before Satellas, fue Eugene, en 2000, salí, pero ya habían salido las latas, ok, eso ya era bullín, después de las latas, este, que salió, it was some works, y whatever, que ahí yo jugaba muchos torneos, todos los viernes, en una tienda, más chiquita que, que el HQ, en Fajardo, ok, que eran los torneos siempre 6 o 8 personas, porque no había mucha gente, y yo iba todos los viernes para allá, todos los viernes a jugar con Javier, con las mismas personas, con Javier, con mi hermanito, con mi hermano, ajá, para conseguir, pero mi hermano, ya jugaban, porque así conseguían las cartas, que era casi como, sí, pero yo siempre jugaba lo que podía, o sea, siempre era como que, no completo, o sea, era lo que yo tenía con text, para poder rellenar, ¿cómo? ahora que estás mencionando eso, ¿cómo? tú, tú que, ¿verdad? que haces ese cambio tan, o esa transición tan enorme, de, dime, tengo que joder por conseguir las cartas, de, diablo, tengo que jugar con esto, diablo, qué carta puedo meter aquí, maybe, que haga, a decir, sí, mira, tengo nueve de esta carta, este, ¿qué hago con ella? Por ejemplo, no la podría leer, exacto, a tú decir, como que, diablo, no puedo jugar el deck, me falta una copia de esta carta, pinchea, ¿quién la tiene? ¿cómo, cómo realmente se siente eso? A pagar 120% de una carta, para tenerla, para poder jugar con la carta, ahora mismo, Aaron, que la necesito, este, honestamente, it was a long rollercoaster, bro, it was a long way to get here, pero, no se siente, no me siento como, I don't want to say like that, como que más poder o nada, es como que, I just need the card, adquirir con los años, ese poder de adquisición, que cuando niño, en verdad, no pensaba que iba a ser posible, honestamente, sabes, viene alguien que recogió la tapa, compremos un WIFE 3, te entiendo, tú sabes, y yo voy a decir, como que, tú necesitas 3, tú necesitas 3, tú necesitas 3, aquí están las 9, y simplemente, just get them, we'll get them, it feels good, a little bit, pero es como que, pero no te hace, no sientes que te desconectas, o de alguna forma así, como que es un cambio de realidad, lo digo, porque en un momento, yo no, obviamente no estoy en la misma posición que tú, pero también recuerdo jugar el juego, cuando no podía tener, esta aquella otra carta, que se yo, voy a jugar esto, porque es lo que puedo, y, hace poco, en Titan, escucho un chamaquito decirme, ah no, estoy jugando esto, porque no tengo eso, y fue como un boom, como un shock de realidad, como diablo, hay gente que juega el juego de esta forma, si, es que, honestamente, si no lo he llegado a mencionar, no me, no hubiese pensado en eso, porque hace mucho tiempo, no, si, si, es como un concepto ya, alienígena, a este punto, si, un poquito, y, como que, no sé, en verdad, me rompiste como esa palabra, creo que, creo que lo que dice Carlos, creo que, menospreciamos un poquito, ya, cuando tenemos este acceso, a estas cartas, mira, si se corre atrás de eso, ya compro, sin importar que, pero hubo un momento, que de verdad, mira, tenía que jugar con lo que había, y así era que yo fui mucho tiempo, estaba jugando satelra sin tener, estaba jugando tres del que te quema, o sea, tres del que te quema, dos sirios, para poder rellenar y poder jugar el del, pero las ganas de jugar, no te faltan, exacto, exacto, creo que eso es lo más importante, back then, cuando yo jugaba satelra en la high, yo jugaba todos los mediodías, todo el día, sí, sí, en mediodía, yo me decía, donde nos metíamos, donde jugaba chess, yo jugaba hasta flufar, yo jugaba easy way, yo jugaba un montón de veces diferentes, en la high, y yo lo jugaba toda la hora, and mind you, estábamos hablando, en el player spotlight de yoga, que la gente antes, no le gustaba, que lo vieran jugando a cartas, ese fui yo, en algún momento, en la high, pero, ahora me lo pides, pero yo me volví bien, yo era bien popular, a cierto punto, porque yo corría longboard, yo era deportista, yo era bien, como que popular, con un montón de personas en la high, y eso llegó el punto, que a mí no me importaba, a mí me gustaba jugar judio, no me importa, mírame jugar, si no te gustan verán, pero a mí me gusta este juego, y yo lo voy a jugar, a quien sea, donde sea, yo jugaba, donde se reunía todo el mundo, le hicíamos el lobby, en la vocacional de fardo, todo el mundo, en el salón de chess, al frente del salón, de arquitectura, no me importaba, yo me veía, yo le perdí esa vergüenza, a esto, para contextualizar también, antes, tú ser como que, alguien que veía anime, pop culture, y cosas así, era algo especial, para encontrar a otra persona, que compartía esos gustos, era un rarito, era un rarito, era un rarito, como tú dijiste, jorita, en tu propio spotlight, era como salir del clóset, honestamente, y a veces se sentía así, pues por decirlo así, yo salí del clóset en las aires, y a mí no me importaba, porque si no estaba jugando, con los panas, con los panas, yo, a mí no vamos a seguir like that, yo no, yo soy, hombre que ya sabe, que ya sabe, y andaba con, todas las babies más duras, de la escuela, todas eran amigos míos, mientras todos estos cabrones, que habían por ahí, eran muy panas, nosotros salíamos, todos hablábamos, vaciábamos, nos íbamos en la boca, a McDonald's, ahí éramos panas, panísimas, obviamente era, like, I'm just saying, we were just friends, but I was friends, we followed them, and I was the nerd, I used to play yugui, you know what I mean, exacto, exacto, así que para ese momento, nadie te imaginaba, este está jugando a yugui, en su casa, nadie, nadie, sabe, cuando me veían allí, era bien raro, yo jugando a yugui, y yo, I'm playing a children's card game, what's up, literal, wow, I think, la comunidad ha llegado bien lejos, super lejos, no quiero decir que somos mainstream, pero es como que, ya es mucho más aceptable, ya es como que, ya no eres el niño raro, si ves anime y juegas cartas, tú sabes, ya los niños, ya son adultos, y ya, la nostalgia vende, sí, malo, y volviendo ahí, porque yo creo que tenemos mucho, que hablar, este, ya mencionaste, tu primer evento, que fue, en el coliseo, fue el primer evento competitivo, jugando un non-competitive deck, y después mi primera local, fue Imperial Alliance, que ahí pues frecuente, cada vez que Javi me podía llevar, ya, pero entonces, el, cuál es el más que te impacta, del, perdón, vamos a, vamos a refraciar esto, cuál es, una vez ya tú, te consideras un jugador, de, que tú dices, ok, yo estoy preparado, yo tengo el deck, eh, tengo las cartas, maybe no tengo todas las cartas, pero tengo las cartas, confío en mi estrategia, voy a competir en esta torre, ¿cuándo es la primera vez, que tú tienes esa mentalidad, de, de demon, que tú siempre llevas, y vas para allá, a jugar, un evento, un evento grande, sí, yo, honestamente, creo que yo no jugué, ningún evento grande, hasta después que yo, ya estaba en Napoli, hasta el lugar, el mismo que yo, yo creo que fue la regional, antes que eso, que fue, subía aquí, y Monarca, pero que yo recordé, yo nunca jugué, ningún, una case, ningún torneo grande, OTS, nada, o sea, yo jugaba las localcitas, que siempre iba con la misma mentalidad, pero sí puedo decir que, mi primer torneo grande, pues fue uno de esos, pero mi primer torneo local, donde fue que yo me sentí, como que, fue cuando, le gané a Javi, y al hermano, que obviamente, yo siempre me ha sido, inspirador de la comunidad, y el mismo torneo, le gané a los dos, y llegué primero, torneo de terrona, tú sabes, y uno está jugando Clifford, que era el hermano de Javier, los challengers, full meta, Clifford, estoy jugando a Zadela, sabes, pero ya tenía los teneres, por lo menos en ese punto, fue un momento, como que, como que, wow, como que le gané, al que me enseñó a jugar Yu, y al hermano, que son duros, un momento de superación, sí, me sentí como que, hey, como que, I might be decent at this game, y también jugábamos, torneo en BK, de la vocacional, por crédito, de la carpeta de Javier, el mejor local siempre, BK, close to you, ese, 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 el punto, era, el crédito era en la carpeta de Javier, pagamos 5 pesos, y después cogíamos a un chavo, de la carpeta de Javier, hablando de eso, este, tu, ay Dios mío, me rompí aquí, ¿cuál es, ese momento, que a ti te impactó, en un torneo, que tú, nunca vas a olvidar, o, si fue el evento, como tal, o si fue, algún momento, en específico, que te hace recordar eso, bueno, hubieron, yo creo que, es que, es que fue muy gracioso, fue divertido, y hasta, solo doy cargo la memoria, y el video, fue, después de la formación, de Team Network, que se yo, jugábamos muchos 3v3, y, Abraham siempre fue, ya a ese punto, que me estoy volviendo, más competitivo, y soy competitivo, en teoría, Abraham era como mi coach, y él siempre me, no me hacía bullying, pero decía, como que no juegues eso, es una mierda, es una topa, como que no juegues eso, porque eso no es una buena carta, en el que, oye deck, ¿verdad? y yo dije, yo voy a jugar esta carta, como quiera, y yo estaba jugando, Dark Warrior, Rongo, number 86, Rongo Maniac, creo que fue, el de Tron Mataya, ¿verdad? y yo, ¿sabía de qué? Un cowboy, yo sabía que un cowboy, y él me dijo que no lo hiciera, pero entonces, estamos en 3v3, ya las reglas de tiempo, son brand new, estoy jugando contra el Thunder Dragon, yo jugando este deck, nos fuimos a tiempo, y ahí nos vamos a tiempo, y Abraham cae en cuenta, de que yo tengo esa carta, y yo la hacía, y entonces, pegan a grabar, y Abraham está diciendo, un montón de lo que era, en el background, voy a insertar el clip, maybe after this, because I still have it, eh, está resumiendo, el de mi brain, cojo 400 años, 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 me cago en la mano, este muchacho, el hijo de titi, muñeta, y pegue a hablar luego, que era, sobate la barba, el hijo de titi, que si es de ti lo otro, entonces, el otro equipo, me está diciendo, mira, se acabó ahí, como que ya, se tienen la misma vida, se acabó, no puede dar nadie, no puede entrar en la barba, porque son nuevas las reglas, estamos todavía, en ese back and forth, de las reglas, y yo hago Black Queen, el que once a sefiro, creo que me quito 400, ah, pero yo gané, porque yo, y yo, caga cowboy, y entonces sale abrando, caga cowboy, mothafuck, y entonces sale, y así, dos pilas, quinientos, y entonces, esto porque, el juez, el chamaguito, era la cueva, de In Escape, right, bien cool, me estén de la mano, pero si yo me estoy riendo, me paro, porque alguien necesito, para embarazarme, y ese para embarazarme, porque eso se quedó, con la tienda, cabrón, pero como que, yo gané el torneo, para hacerle cowboy, a ese cabrón, y la tienda, se sintió así, cabrón, boom, acabó el torneo, este cabrón ganó, le hizo cowboy, a alguien for game, y tengo, cabrón, maybe after this, pongo el video, ay, ay, vamos, es 24, 25, ahí está, para acordarme después, para cuando le dite, porque es que, cabrón, yo me reí, yo dejé pegado al chamaquito, él me fue a saludar, cabrón, y yo dejé pegado, sin querer, y su teammate, estaba encabronado, porque nosotros lo sacamos de, su posibilidad de entrar al top, y eso, como una quema, de un cowboy, como una quema, de un cowboy, de alguien que estaba, deshidratado, jodido, cansado, hangueando el día antes, andaba, y yo hangueaba mucho, montando por día, esos tiempos son, oscuros, son tiempos universitarios, oscuros, Joel es el que dice, que cortaba clases, para jugar cartas, jajajaja, I think we are, 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 por lo que después de ahí, eso era, destrucción total, hay un pueblito, después de jugar más, jajaja, exacto, hablo en Wario, que tiempo, Wario, este, estoy perdido aquí, estábamos escribiendo, historias, son muchas cosas, es que es muy crimen, y no queremos que se pierda nada, en verdad, como que escribimos, dos o tres cositas, yo la siento que, yo quiero ver el clip otra vez, de ese momento, porque yo estuve ahí, pero no estaba como que, tan pendiente, pero yo sé que, el high fue algo, o sea, it was crazy, it was crazy, I really felt crazy, it felt like an achievement, cabrón, me sentí bien, cabrón, porque para colmo, yo vamos a decir lo que no era, porque estaba bien nervioso, estaba Bobby shaking, cabrón, yo tenía que vamos a decir, el Quinsper de los heroes, de los, la Divine Sword, whatever, yo vamos a decir, la Lizor de, para colmo, para darle contacto, te voy a dar en otros TCGs, que no sean Yugi, Yugi, para tú ser un misplay, con SSU, más que cualquier otro, y yo jugué a través de Ash, yo jugué a través de Ash, y todo, y yo como que, te fuiste, como que, muy bien, y todo, ajá, que diablo, este, quería decir, que, esa memoria, siempre es bien wholesome, para mí, cuando fuimos todos, que mencionaste, Team Network, cuando fuimos todos, ese día, random, y si vamos a hacerlo, y fuimos todos, todos para Walmart, que es ahí, tú eres, estábamos, un memory on lockdown, me se me olvidó de esto, estábamos todos en Walmart, literal, yo andaba detrás de Joe, caminando, y Abraham buscando, allá los Jackets negros, que se yo, sí, it was a crazy, crazy time, man, de verdad que sí, que conste, que ese equipo era de Abraham, Abraham fue el que lo creó, yo siempre tenía esa visión, de crear un equipo, y él le puso ese nombre, y nosotros siempre jugamos juntos, Jancito, nosotros, Héctor, Jancito, o sea, éramos tú nosotros, que siempre nos pasábamos en Warrior, exacto, exacto, literalmente, menos Gary, Gabi, Adrián, pero era directamente el resto de Warrior, en un equipo, GC, y que nos estábamos dando, papi, tú no, es verdad, él estuvo en Netflix, producción, producción, ahí que Gary nos está confirmando, a ver si estuvo en Netflix, sí, Gary, a mí se me olvidó, yo tengo mi Jacket todavía, a mí no me sirve, a ver, mi Jacket yo no me lo pongo, está roto, es un Jacket de 20 pesos, de 20 pesos viejísimos, que yo los llevé a hacerle el arte aquí, en Fajardo, ajá, exacto, el diseño lo hizo Joe, el diseño lo hizo Joe, que mucho, yo lo pasé súper bien en Netflix, de este parque, claro que tengo el token, y es uno de los que yo uso, porque de verdad, eso fue un impulso para mí, en Juve, como que, fue mi primer, técnicamente no fue mi primer equipo, mi primer equipo fue Kiyos Reborn, cuando yo estaba en la poli, tú estabas en Kiyos Reborn, sí, le di 20, ¿quién era Kiyos Reborn otra vez? Yo estuve en Kiyos, John Quiñones, Brian Ocasio, Brian Ocasio, y Enoch de León, sí, en algún punto cuando jugaba en Imperial Hall, yo le, yo gané un torneo, y me hicieron equipo, así de fácil, ¿no? No tuviste otro equipo, sin polla, pero ese fue, ese fue, es más o menos a la vez, y ese era el, oye, ese era el muchacho, Double Agent, Double Agent, esos eran los muchachos de la poli, él me la había mencionado de Gary, que ese era el original Double Agent, sí, porque es que uno no se sentía real, el otro tampoco era real, pero yo estaba huyando los días, tenemos Mika, que era literalmente el pote de Siracha, el, 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 el de Siracha, nuestro Mika, que, que duro, sí, a mí se me, cada uno de esas memoria fue bien, mejor, son yo, honestamente, Team Deck fue, fue bien crucial en my character, de los mentiría yo, y, topiamos un montón, para esas personas que estaban en un chat de aguajeros, diciendo que, que Team Deck, para ese tiempo no era nada, Team Deck, literalmente, topiaba todos los 3B3, easily, topiamos, no topiamos uno, que me acuerdo como también una memoria ahí, porque es que fue bien gracioso, y fue un día, it was a nice, it was a good day, so I kind of remember everything, performato Orkus, estaba jugando obviamente como siempre, el TVT, el equipo siempre era Abraham, Jan y yo, y estábamos jugando, Jan ganó solamente un juego ese día, by the way, este, que Nacha estaba conmigo, y me acuerdo bien de esto, porque Nacha después como que se la montaba a Jan por eso, porque era bien gracioso, y, Abraham le dice, está jugando Altergeist, mándalo primero, Jan está jugando Turraco, y Jan como quiera empezó, que tipo, si bueno, pero bien cool, porque yo literalmente jugué dos Mirror Match, y yo los gané los dos, y literalmente si ganaba, si Jan ganaba ese juego, íbamos para Top Cod de nuevo, pero es verdad, me acuerdo bien briefly, porque después fui a comer, como que like te piñaki, they know when they say, they know how to tell, the same day, como que, it was a good day, eso me acuerdo todo exactamente, que yo jugando contra Xavier Drago, jugando Orcus, y como quiera le gané, Jan en una mala racha, Abraham Salah, Abraham Salah, me imagino, pero ustedes eran, porque es verdad, estábamos, Joe, pero yo creo que Joe no jugaba tanto, en ese tiempo, pero no jugaba casi, este, GC, tampoco era que se parecía por allí, Héctor y yo jugábamos un montón, pero nosotros éramos unos locos, nosotros éramos el vacilón del equipo, literal, oye, en ese tiempo, yo y Héctor, montamos Altergeist Magnite, pero ustedes estaban en el Team Magnite, sí, 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 memory unlocked, bro, I kind of forgot, este, era bien broma, de verdad, nosotros, ¿tabas uno de Magnite? Yo jugaba, Altergeist Magnite, no, Altergeist, tú me tocaste una regional conmigo, que tú estabas, es verdad, Magnite con Altergeist, o algo así con Magnite, ajá, que nos tocaba, y díaz, no, me aprendió, esa verdad, yo te gané, yo me aprendiste, yo le gané a un par de gente, y me tocó, en ronda, como ronda 3 o 4, yo estaba invisto, pero yo era un loco, pichea, y yo estoy jugando un deck, que es más loco todavía, tú sabes, ¿qué te pasa? Y entonces, me acuerdo, me tocó contra Abraham, y Abraham siempre jugaba, y impuesto el bórdel en ese deck, y impuesto el bórdel, con el miro, el machi, le da 3-4-0, pichea, impuesto el bórdel, no puedes jugar, y yo mire a Abraham, tan seguro en su impuesto el bórdel, con una carta setida detrás de su impuesto el bórdel, y le hago, te bajo aquí un Magnite, un 24, Abraham se tiró para atrás en la silla, por poco se cae, porque él sabía que yo jugaba a Altergeist, y él dice, qué carajo es esto, se quedó como, qué carajo es eso, y porque Magnite era un engine, que tú podías mezclar, porque, era lo que era, un engine, no era un engine, sí, no, no, qué diablo, pero, mucho tiempo fue solo un engine, pero no se jugaba, en Altergeist, no, se jugaba, en el mejor deck de la historia, Magnite Inbox, de eso hablamos ahora, este, pero sí, este, Abraham me ganó ese juego, nada más, porque, se acordó que tenía un Solent Judgment, fue, fue a decirme, que cayó, y le dio con mirar las cartas, y me hizo Solent, pero si no, bueno, si yo tengo otro merda, y se va como quieras, pero, este, ya que lo mencionas, estamos hablando de los merda, y ese es tu deck favorito, ¿no? O sea, el, el, Magnite fue parte de mis decks favoritos, como que engine, pero honestamente, mi deck favorito siempre es Inbox, tengo, I've had, which is, ironically, no ha sido mi deck con más éxito, pero, es que está difícil decir entre tier, my best deck, my favorite deck, y Inbox, pero, Inbox me ha ayudado a lograr muchas cosas, como que grandes para mí personal, es como que, y la mi primera nacional, yo me gané la Inbox, con, Magnite Inbox, en un formato, que eso era una basura de deck, porque estaba Arctic, Sky Striker, tú sabes, es un montón de macro, para un deck que va segundo, y, que no hace malo, para el formato, que Cosmo salió gol reprint, y ya estaba Monarca, y yo jugué Cosmo, porque tenía, todo reprint gol, y lo jugué, y esa fue mi primera, ya estando en la una, y mi primera regional, y creo que fue mi primer torneo grande, porque no me acuerdo, que eso salió, antes de Massimo Crisis, verdad, que, este, Dark Destroyer, si, mucho antes, pues ese fue, Massimo Crisis, si, mucho, mucho antes, pues ese fue mi primer torneo grande, entonces fue esa regional, ok, no había jugado ningún otro torneo grande, per se, hasta esa que fue la regional, si, yo tengo, en la poli, uno de los decks que, tú usabas, era Cosmo, era Cosmo, y ese deck, en verdad, eso es un beatable bro, yo tenía una clase de racha, porque yo era el único, jugando actual meta, en la poli, ese deck era, yo voy a juntar Destroyer, el gol papi, y yo voy a un TP, y yo, what's up bro, este, no sé si hay algo, que, quieras, mencionar más, de tu, tu pasada, como jugador, en Yu-Yo, este, tal vez, una carta favorita, que quieras mencionar, un chara, o un jugador, que no sé, maybe cowboy, cowboy, por encima de Alistair, está difícil, o maybe invocation, porque, oh, es bien bonita invocación, pero like, está en Tres Cartos, que es que me gusta mucho, el tipo de invoque, no sé por qué me gusta, no sé si el lore, que ojalá y tiene un anime de eso, el lore que tiene, o que simplemente, como dije, verdad, me ganó, me ayudó a hacer mi, mi, mi primer, como que, invitaciones nacionales, y tuve bastante éxito, en las locales, y eso, obviamente, después que Sanke está jugando, se me han dado un primero, y era, y tengo el título, de nunca perder un mirror match, by the way, de Inmane, nunca perdí uno, bueno, pero, los vamos a dejar un momento, para que pasen ahí, con nuestros auspiciadores, regresamos en breve, perfecto, casi me sale, no, te salió, te salió mejor que yo, que yo puse, que fue lo que yo puse, él no, lo tenía, lo iba a decir así, y me salió en breve, pues como, te salió como se supone, este, pero hasta ahora bien, por donde vamos, escogimos a él, en el de jugador, no, básicamente, tú de jugador, ahora es más rápido, porque ya es lo de la tienda, bueno, esta pregunta ya no está, esa pregunta ya no está, por eso, yo dije lo de ahorita, porque tengo que estar, scrolling up and down, ya, ya no pensé, así que no faltaría, ya pensé, no está el mejor, está el mejor, está el mejor, el primer viaje, el primer viaje, primer viaje, que fue, fue para la nacional, no fue para la nacional, pero el primer viaje fue algo así, es New York City, ahí está, estoy bien virado, yo, se ha sido un quiero palastro, primer viaje, primer viaje, yo creo que lo más que falta para mudar, es todo otro, como te metiste en la, a ver, a ver cartas, fuera de ellas, vendérselo a los jugadores, por locales, to see, player journey, exacto, exacto, tu ganas de hacer contenido, de antes, que eso empezó en la poli, que yo creo que, en el hardware, están los videos, de los videos que hicimos en la poli, sí, sí, puede dar un poco de contexto, de eso, vamos allá, regresamos de los comerciales, gracias a los auspiciadores, por hacer todo esto posible, volviendo con la historia de Elmer, creo que, lo que nos falta aquí, tú, porque tú empiezas a viajar, yo creo que, tú eres uno de los jugadores, en la isla que, ha viajado bastante, de los jugadores reconocidos, en la comunidad, por decirlo de alguna forma, aunque ya, hoy en día, no creo si está reconocido, ya que estoy medio laid back, pero en ese momento, viajaba bastante, conocido hasta como, el hombre del pueblo, eso, viene un poco después, yo creo, eso empieza con la saltilis, verdad, ya, hermano, mi primer viaje, a mí que me motivó, para mi primer viaje, fue Jancito, sí, sí, porque yo estaba en la universidad, tú sabes como, you know how close life is, bro, you're always broke, you're always broke, mi trabajo era una mierda, la pensión eran 200 pesos, eso que era gasolina y peaje, para como tres semanas, y después ya no tiene más chavos, tú sabes, esa era la vuelta, y tuve que trabajar un montón, ahorrar un montón, y nos fuimos para Goisies, New Jersey, con Keeper, y yo me tiré un viaje con Keeper, eso sí suena, una verdadera aventura, it was fun, bro, nunca había viajado, para jugar Yugi, nunca pensé que, eso lo iba a lograr, y era una meta que yo tenía, me lo propuse, pues yo digo, como que se te hace metas, sí, a largo plazo, y grandes, pero también ponte una meta, un poquito más pequeña, ¿sabes? esto puede ser una meta más grande, para otra persona, para todas más pequeñas, pero para mí era, el punto de, just try, y cuando vi que se me podía dar, pues, yo estaba culero, ¿sabes? y yo fui, ese fue el primero YCS, con, la regla del tiempo, ok, estaba Sky Striker, el tercer Sky Striker, en el formato, diablo, este, yeah, tremendo deck, sí, yo jugué, Make Night Involve Sky Striker, uuuh, y como, y fue, para hacer mi primer evento, me quedé a un punto, ir para día 2, este, con un deck bien, un orthodox, it was really, it was a bad deck, pero es que, engaged a más, te hacía el Alistair Link, y ya tenía una, se teaba una carta, y tenía columna para bajar, Make Night, so, it was cool, it was not a bad deck, for bad form, and 45 cards, but I was just enjoying the playing, so much, como que me disfrutaba tanto el deck, porque también tienes que acordarte, que Yugi también es de pasarla bien, tú sabes, sí, competir está cabrón, y ganar está brutal, pero, cuando tú juegas algo que te gusta, y el deck está cool, y te va bien, pues, it's insane dope, for me, it's even better, eso sí, eso sí, y jugué ese deck, me quedó un punto, y la vi a dos, de verdad que lo disfruté, y simplemente no pensé que iba a llegar allá, y jugar con los americanos, fue súper diferente que jugar en la isla, como que allá no son tan muscón, ese fue mi impacto número uno, como en comparación con jugando con los locales, y allá, en PR siempre me estaban tratando de musconear, por cualquier cosa, para saber, y allá eran bien polite, e incluso recogían, en el momento que yo hubiese dicho, yo hubiese esperado un poquito más a ver, y yo recogía, vamos para, ah, this game, brother's next, super amable, y fue una experiencia como que, wow, y que fui con uno de mis mejores amigos, y vacilé con Kieper, we prank Kieper bro, we had a crazy time, este, me encontré con otro amigo de infancia, que también jugaba Yu-Gi-Oh conmigo acá, en que, era literalmente like my big brother, ok, este, por allá, so it was, it was a very memorable trip, y eso simplemente me dio gasolina, y más ganas de ir, y yo me quedé un punto de diablo, next time I'm a fucking make it, mind you get on loquito, make man in both case strikers, con cartas prestadas, Gary me prestó, creo que fue impermanence, o el engage, Gary, cabrón, producción, perdón, el que está ahí, me prestó uno de esos, pero entonces, ahí es que empieza tu legado, de pilas locas, yo creo que sí, después de ahí, si tú ves HREM, de, de Emer, él está un step behind, pero no se esté para el frente, exacto, literalmente, está perdiendo, pero está ganando, bueno, yo, yo jugué muchas pilas locas, muchas, muchas, e incluso, antes de ese torneo de engage, en el winner case, en el winner case de JM, yo jugué otro final, que lo digo en todos los podcasts, porque eso fue impresionante para mí, que yo pueda armar de semejanta monstruosidad, como va a ser que mi deck, te busca Maxi, simplemente, tengo que resolver, te grasa humiliarlo, y ya yo tengo Maxi asegurado, mi ferita, el snow está locked and loaded, for like four times bro, literal, like, you think you got me, I got you, I got on the tour of beast on my field bro, what you, que esper me vas a hacer bro, you ain't got shit, literal, literal, it was a crazy pile deck, y de allá para acá, yo jugué tantos del loco, literal, cabrón, ¿tú siempre jugué a 60 cartas something? I mean, no siempre, pero cuando se me presenta la oportunidad, I was, oh, you're listening to it, literal, tu deck este, ¿cómo fue que tú dijiste ahorita Malicious Turbo? ¿Malicious Turbo? Ahorita estaba jugando Malicious Turbo, literal, y Summer Malicious va a ser combo, no puede ser, pero hizo combo, y deja que tuve el video, y le ganó, y tú, oh, you know hand trap, you breaking too, oh, you got two cartas left, oh, me trivio, my, cuatro ladrillos, hermano, normal, normalicious, full combo, full combo, piso lleno, cuatro cartas malos, terminamos, cartas de cancha 2, o vean ese video, esta high, esos meals, papi, esa dopamine, y yo, ah, it's all about the dopamine, bro, we be milling, bro, podemos resumir, que lo más importante, es divertirte, yep, and that's why I'll be playing that type of deck, pero es que realmente, la gente podrá decir lo que quiera, que si no, que lo importante es competir, jugar serio, whatever, pero es que el hecho de divertirte, te permite jugar bien, te ayuda a disfrutar el juego, y hacer las cosas que puedes hacer, porque si tú estás jugando salado, claro, you're already salty, yo, yo no quiero, si tú no quieres pensar, tú no quieres hacer lo correcto, tú estás salado, tú lo primero que quieres es dejar de jugar, como que, eso no te va a ayudar, y si te fuerzas a jugar, tú quieres competir, y lo que sea, pero te fuerzas a jugar, whatever deck, que no te gusta, o no te sientes cómodo, no te va a ir bien, para mí fue de Cachira, esto es un mega leap forward, en el timeline, pero Cachira, era el mejor de este formato, pues yo detestaba, yo de verdad, I was a musical, every time I played it, but it was the best deck, it was the best deck, so I like, I always played it, porque in that time, I felt like, in my competitive peak, as in, I'm trying to win everything, I'm trying to top everything, bro, I'm trying to prove, that I'm better than you, in whatever, tú sabes, Nacionales, que incluso, esa fue mi mejor Nacionales, mi primer más Nacionales, yo me fui cerro de drop, la que me hace ronda las pelinas de los pies, by the way, so si, vuelas en tu primer evento afuera, hey, it's okay, the second one will be better, a mí, eso fue mi primer evento afuera, fue mi primer nacional, pero como que era, me fui cerro de drop, y yo me sentía bien bueno, yo topía regionales, mi deck me encanta, soy bueno, cerro de drop, para mi casa, para mi casa, bro, y, cuando Castilla, was me, kind of, I don't want to say, a final hurrah, but after that, I haven't really played, as competitive anymore, and I'm just, I was just like, trying so hard, la saltili, and everything, but, se me hacía tan, se me hacía tan difícil, mano, just like you said, because I was just miserable, bro, yo bajaba un unicornio, así, it just, it sucked so bad, my beer matches sucked, so everything sucked, pero, yo quería ganar, sabía que jugar el mejor deck, y, yo no quería jugar ese deck, yo no, al sol de hoy, yo no quería jugar, tú pudiste jugar tu payas deck, porque el NYC decía, no, exactamente, no puedes jugar deck form, a un punto, a un punto, yo quería volver a jugar, porque es que, yo quería jugar, en los nacionales, pero yo quería, give myself a better chance, porque yo sabía, que después de ese torneo, nadie iba a hacer lo mismo, yo sabía, que después de esas nacionales, yo no iba a ser el mismo jugador, y, muchas cosas iban a cambiar, y yo, yo lo sabía, sabe, adelante, pues, el equipo, etc., 20 goces, yo sabía que, no que mi tiempo, se me estaba acabando, porque yo, pues, it's so possible, technically, pero I feel like, my time as a competitive player, is over, like my, like a real competitive player, mi oportunidad de ser, grande, y topien nacional, IYC, es, siento que ya se me acabó para mí, para ti no, so, métele ganas, pero yo siento que para mí, ya se me acabó, ya siento que, no creo que se haya acabado, pero sí, podría entender, que sientas como que, fue una fase, que ya pasó, o qué sé yo, no que I have to move on, to better things, I just, hay más responsabilidad, sí, sí, hay muchas otras cosas, es difícil explicarlo, un poquito a veces, pero como que, yo siento que ya, y esto es algo que yo estaba loco, que llegué al podcast, como que para poder hablar de esto, de esto, que yo siento que ya mi tiempo pasó, ya yo no me veo, topeando eventos grandes, así, en lluvia, nada personal con el juego, sino es que yo, estoy consciente, de lo mucho que hay que practicar, y testear, y dedicarle tiempo al juego, para poder ser bueno en él, que hasta una falta de respeto, que yo intente topear, o topee, en el juego, cuando yo no le dedico, ni una fracción del tiempo, que muchos de estos jugadores, en PR, le dedican, o sea, yo quiero decir, que soy bueno, y si puedo ser bueno, pero una falta de respeto, que tú ganes toda la semana, y yo voy, un mes sin jugar un solo torneo, y voy, te toqué esta buena case, si lo hice varias veces, porque lo hice, como que en el last run, que fue como, ok, nacional, whatever, este, el equipo, y yo tengo que jugar, porque yo estoy en el equipo, y yo soy el capitán, y yo tengo que enseñar, que yo también soy bueno, me fui en una buena run, pero, no, it was, it was, it was a good run, because I did top, like a bunch of shit, corrido, pero fue como que, que ahora en la vida, es que en esta última nacional, si tú hubieses sabido, actualmente, jugar al deck, tú te peabas, for sure, probablemente, I was having, insane run, en nacionales, honestly, y yo no sabía, un carajo, yo estaba leyendo, todas las cartas, el momento, no me dijeron, interacciones bien importantes, que yo ni me imaginé, yo creo que esto, yo tengo que hacer, hugging, y buscar esto, creo que si, pero se olvidó decirle a Diego, puñeta, cabrón, que yo, jugaba contra Tenpai, que fueron mis losses, literalmente fueron Tenpai, hasta que paré de intentar, y ahí pues me ganó, Dragon Link, entonces yo como que, I'm fucking up with this already, este, yo no podía hacer la hugging, antes de tiempo, tenía que ser ya todo y pasar, para esperar que me hicieran, Lightning Storm, y después de hugging, y yo carajo bro, que sé yo, yo no puedo, yo quiero hacer, no sé cuánto tiempo, yo comiendo ahí, like I already had my invite, so I was like, I'm gonna go, like my boys, my team, era un viaje bien significativo, para mí, y yo pues yo fui, pero a mí no me importaba, la hugging, a mí no me importaba, pero I'm already there, I'm at this fucking world, ajá, en la entrada es gratis, no me importaba, sí, y me llevo mantitos, la pesetita, la pesetita, sí, pero dame, dame no seguir yéndome en tangente, vamos a, record schedule programming, no, pero, eso es bueno, este, hablar de, de ese evento, para dar como, hacerlo como un tease, ya que mencionas esto, yo creo que ese evento, para nosotros, o ese viaje, para nosotros como equipo, fue, algún tipo de choque de realidad, como que si volvemos a hacer esto, we really have to be prepared, and like, do things right, and like, organize everything, I thought we were prepared, like, I don't think I was prepared, ese, 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 fue en verdad partially, but it was literally my fault, nobody else's, pero fue como que, I really thought we were like, okay, like, we were like ready, yeah, 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 no, pero no lo digo, de, en ese aspecto, no, 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 para mí, eso es un core memory, fichea, que, todo eso, es un eventazo, literal, es un evento canon, tú tenías que estar ahí, Joel, en verdad, me contaron, pero, I don't have the full mental picture, del todo, of me almost breaking down, one of the fucking cuss, pero yo sé que me dio, como a la una de la mañana, un mensaje, hecho, algo está pasando, y yo, damn, un tipo ahí diciendo, if I had that card, maldita sea, yo, I keep twitching, you keep twitching, bro, I haven't slept, a lot of plane rides, but I like, necesaria, I'm tired, it's like 2 a.m., I'm hungry, y tú me vienes a salir con eso, bro, I want to slap the little hair you have now, pero nada, vamos a seguir con, no, exacto, pero, por eso, pero que, yo creo que, fue algo que, aunque, inicialmente negativo, en mi opinión, es algo que realmente me hizo querer volver a la vieja, así, como equipo, y like, seguir teniendo esa experiencia, porque, este, no sé, se pasó cabrón, pero más, yo lo veo como que, todo lo que tuvimos que hacer, fue una odisea, me encantó, me encantó, tal jodido, suena raro, it was, literalmente, it was, it was work, it was, yeah, para darte contexto, para antes, para empezar, que esto es nueva información, para la palabra, ya yo estaba pasando un mal tiempo en mi vida, to begin with, and then, everything you started going wrong, todo desde el principio, y es como que, esto es imposible, que todo esto está sabiendo mal, pero yo, ya había dicho algo, yo soy bien firme en mi palabra, yo, mi palabra es, mi reputación y mi palabra, a mí son bien importantes, y yo dije que yo iba a hacer algo, y yo, para mí, yo voy a mover cielo, tierra, más, lo que sea, para yo cumplir lo que yo dije a mis muchachos, ¿sabes? Yo los voy a ayudar con estos y los otros, vamos todos con equipo, y esto va a ser, porque no, it ends being an amazing fucking time, pero literalmente, desde, antes de sacar el vuelo, y sacar el B&B, todo empezó a salir mal, cosas personales, en el juego, en, con el viaje, el B&B, carros, todo, y yo como que, esto es muchas cosas, mi trabajo, tuve un montón de papelones, no papelones, pero es que como que, no sé cómo caí con ese proyecto tan grande, yo, que no sabe ni cómo carajo hacerlo, un proyecto tan importante para la compañía, donde en los documentos decía, el encargado de esto es, Hermel Jiménez, si Hermel Jiménez fucks up, Hermel Jiménez is fired, entonces yo trabajaba, de cinco horas que trabajaba, porque estaba recostado tranquilito, viviendo la buena vida, cobrando bien, trabajando poco, trabajar dos y cada tres horas, casi una semana completa, sin poder comer ni dormir, porque eso me tenía más, entonces, it just kept snowballing, into everything the nationales, y conseguir las cartas, conseguir las cartas, fue otra dice, ya estamos hablando, ese nacionales, fue donde salió, por favor, de cartas, por favor, por favor, y yo dije a mis muchachos, ustedes van a tener lo que necesitan para jugar, Miguel Carlos no está jugando el mejor deck, está jugando Voiceless Voice, pero él va a tener su Porilia, él va a tener lo que necesita, por eso tú hiciste ahorita, son nueve cartas, estamos hablando específicamente de Porilia, que estaba difícil de conseguir, no todo el mundo las tenía, y yo tenía nueve, y yo tenía nueve, y para mí era como, whatever, mis chicos saben lo que tienen, estoy muy feliz, los engravers, que los paguean, esa nación, incluso, no tan solo para nosotros, para para las de nosotros, que fueron con nosotros, esas naciones fueron unas metidas de bichos, todo el tiempo constante, las cartas, el viaje, el pasaje, fue negativo, todo, y yo no, comparado a otros viajes, yo no producía nada, nada más que buena memoria, y pasaban unas cosas, verdad, que no tienen mucho que ver con esto, que fue, stuff that happened, there was like, fuck yeah, y qué bueno que pasó, porque al final de toda esta tormenta, there's a rainbow, and we fucking got it, you know, we fucking, yeah, leprechaun, with a bottle fucking gold, we made it, but it was, it was crazy, maybe por eso es tan memorable, también como que, it wasn't easy, yeah, a lot of things went wrong, but, in my opinion, it's also like life, si, life is too easy for you, down the line, you're gonna have a really hard time, yeah, pero, eso ya, deeper thoughts, deeper thoughts, that I don't know you do, your players wanna hear about, no, no sé, no creo, pero todo, todo jugador TCG, toda persona, tiene su alta y baja, y no significa que, no vas a jugar en un torneo nacional, porque te está yendo muy mal, hay veces que hay que push through it, para seguirlo, y como capitán, tienes que, esa presión, siempre la vas a sentir, no puede, no puede sucumbir a esa mentalidad, de que tú me estás saliendo mal, para qué carajo voy a hacer algo mal, no, you keep going, something is gonna work out, yo sigo haciendo un montón de negocios, y un montón de salarios más, y yo, bueno, pues, no puedo, something is gonna fucking work out, eventually, salir un tan marco, para ponerle una perspectiva, nosotros fuimos un evento, Call of Duty, y todos nosotros llegamos, cash, tenía un par de personas en efectivo, el venue donde se estaba, ATH, mind you, mi ATH había sido un cantazo, por el papelón del carro, yo no había cobrado, o sea, yo había dejado, como que chau para todos los bidres, yo, lo que tenía en mitad, lo que tenía encima, era just cash, mira, la gente estaba acá, sincero probablemente, yo que tenía la cash, no hay banco popular, en Texas, nosotros estábamos, sin chavo, en ATH, teníamos cash en mitad, y honestly, we all had a good amount of cash, todos, pero no se estaba en cash, sino no se estrogoreando, para comprar una puta cerveza, no cash, no cash, él era un cashless venue, nosotros pasando trabajo, para comprar una cerveza, literal, all this money is useless, exacto, exacto, que clase broma, pero, este, quiero, o creo que debemos transicionar ahí, a, el vending, y como tú, no sé si originalmente, le llamas EJ Gaming, o, como tú decidiste, o llegaste a ese nombre, pero, como tú empiezas a vender cartas, porque, mencionaste que vendías cartas, en la escuela, de niños, o yo asumo que, tú siempre que cogías cartas, decías, puedo vender esto, como yo puedo, sacarle pesito a esto, es funny, porque, esto viene mayormente, de un drive, de cuando chamaquito, ¿verdad? Yo lo menciono ahorita, yo siempre fui, de escasos recursos, yo vendí latas, cabrón, para comprarme un Warfare 3, o sea, bags and bags, de latas, para comprarme un juego, de Call of Duty, porque me encantaba Call of Duty, y al no tener, y poder querer, ¿verdad? jugar, pues yo, todo lo que yo cogía en mis manos, yo lo vendía, ese tipo de persona que dice, le vende hierro un esquimal, las canicas, yo vendía canicas en la escuela, yo vendía cartas de Yugi falsas, o sea, yo todo lo que yo me metía, yo vendía las cartas de Yugi, yo empecé a correr Longboard, y yo vendía un montón de cosas de Longboard, yo las compraba rato en Facebook, las flipiaba, hice una conexión, con una marca que me encantaba, de gomas, que estaban prototipos, y había un jugador responsable, esto es una historia, no es nada relevante a Yugi, pero quiero decir como que, I mean, it might enter into other stuff, that I'm currently doing in my life, pero, with TCG, pero yo conocí esa conexión, que estaba sponsoreado, ellos usaban las gomas, y me las vendían baratas, eran unas gomas prototipas, si tú querías estas gomas, solamente las consigías comiendo, ¿qué pasaba? yo no comía afuera, yo comía el comedor nada más, para borrar el chavo, o sea, yo iba, le daba todo mi dinero a esa gente, y me llevaba un montón de gomas usadas, o sea, gomas eran codiciadas, porque era un prototipo, y eso salió como 3 años después, y yo las vendía a papi, 60, 80 pesos, 45 pesos, un set de gomas, un set de gomas, un set de 4 gomas para las gusas, así yo, yo siempre he sido así, siempre he sido, yo lo digo como un hosteador, un hostler, yo siempre te he conocido, siento que, wow, de verdad, él me está hostiando, siempre, está luchando, está buscando los dios, mira las ojeras bro, eso es así, y yo me lo estoy hostiando, literalmente, toda mi vida, entonces yo llegué a la vocacional, y fue lo mismo, un montón de personas empezando a jugar yugui, yo vendiendo de todo, pam, entonces fui a la poli, que le hice la historia a usted ahorita, yo me hacía más dinero, vendiendo cartas en la poli, que en mi trabajo, y entonces yo vivía en Fajaro, tenía que viajar para la poli, en viaje largo, gasolina, peaje, comida a veces, papelones con mi carro, que no servía para un carajo, tú sabes, siempre estaba hostiando, buscándome un par de pesos, y llegó el punto, que el hobby, se siguió poniendo caro, y yo no podía, costear el yugui, como muchas otras personas, que en el momento de hoy, tampoco pueden costearlo, porque está bien caro, eso yo buscaba las alternativas, de jugar, y ahora está tan barato, que ahora está tan barato, y era como que, yo necesito esta carta, pero no la tengo, se va a jugar esto, así, y para poder jugar, porque es que quería jugar yugui, y yo como quiera, era competitivo, con un día que no funcionaba, yo iba a los torneos, yo jugaba, tú hasta en las cartas estabas hostiando, si, 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 I don't care, la carta que me voy a robar, mientras que yo pueda, go through it, I'm going to try, y entonces, la idea de una tienda, it's crazy, right, so, surgió por un juego, yo estaba jugando, un torneo, Imperial Alliance, con paquetería, porque yo sé que ustedes, no saben esta historia, so it's funny, estoy aquí, sneak peek, la sabe la persona, porque se lo tuve que decir, estaba jugando contra el Alexi, antes que se mudara, para allá afuera, imagínate, él le dice al Mr. Cache, he had the money, he had the cards, yo estoy jugando como, como Fire King, como jugando esa versión, mis locas, fucking cool as shit, combo deck, otro pile, con Galonic King, y yo estaba jugando contra el Alexi, y me sale, porque había una carta, que yo no tenía, porque no podía comprar, porque estaba pelado, porque no tenía chavo, y esa era la carta, que se usaba en el tech, y me ganaba ese juego, era Breakthrough, Breakthrough no, Phantom Knights, el rango 3, Breakthrough, era Breakthrough, Breakthrough estaba, porque te explotaba algo, 80 pesos, eso era más de una semana mía, de gasolina y pegaje, eso era un montón de dinero, pero para mí, yo era un montón de dinero, 80 pesos, literalmente, aunque yo quise, no podía, para ese tiempo, cabrón, mi laptop, se le salió el hard drive, porque estaba jodida, yo tenía que abrirla, que la, creo que toda esta, toda esta todavía, tenía que abrirlas, conectarle el hard drive, por un tanto de papel, me la montaban en la poli, todo el mundo con su Alienware, computadoras bien cabrón, y yo tenía que abrir mi laptop, para conectarla, para poder coger la clase, it's crazy, que caras iba a pagar, 80 pesos por un Breakthrough, y entonces yo hago todo el combo, y me percato, que yo necesito esa carta, para explotarle el tipo, y explotar mi, ahí es donde duele, sí, para explotarle el tipo, y explotar mi Cosmo Town, para buscar Dark Destroyer, escape, I don't know, I don't know, that was it, yo tenía que explotar Cosmo Town, para buscar Dark Destroyer, y explotarle el tipo, yo atacar, 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 traer para afuera, bajar mi Dark Destroyer, explotar mi nave, traer con la nave, la otra tipa, atacar, buscar otro Dark Destroyer, bajar otro Dark Destroyer, explotar Dark Destroyer, el autique de cómo, que habría todas las líneas, sí, todas las líneas, solamente esa versión, pero yo no podía hacerlo, porque no tenía los chavos, y mejor Alexis me ganó, es crazy, porque como da, la vida da vuelta, porque después de eso, se fue para ya free, se quitó, y la vida da tantas vueltas, que literalmente, mira, sabes, ahora vamos a decir, ahora vamos a decir, ah, gracias a ti por esto, Fer literalmente, jugando a competir, no te puede ganar, que me encabroné, y yo dije, yo iba a ganar este juego, y no pude ganar, por no tener esta carta, yo tengo que hacer algo, para yo poder, sostener este hobby, porque yo no tengo chavos, nadie me va a ver chavos para esto, a veces me daban chavos para ir a la universidad, y no es que no querían, es que no podían, tú sabes, yo era literalmente un joseo, y ahí yo dije, bueno, tengo que hacer algo, yo fui a donde, empecé el, a vender cartita, a vender cartita, pero un poquito más, a tratar, a actually try, no llegar a la poli, y tengo esto, like, try sell them anywhere, y llegué a, a donde Keeper, y se lo dije, que yo quería empezar a vender, y que se yo, y Keeper me vendió, que esa es la otra persona, me dio un montón, un, me voy a perder cabeza, de como el 10 cabones inmensas, llena de cartas, llena, y ahí empezaron, los verdaderos joseos, de DJ Gaming, porque DJ Gaming, no tenía nombre, y yo quería empezar a vender, yo no tenía tiempo, para yo pegar a pensar, que nombre le podía poner, y yo le puse, es Jiménez, es Jiménez, y Gaming, y vamos, y ahorita estoy si, y a ver, y que se joda, y vamos para allá encima, y empecé, y ahí empezaron, cabrón, unos turnos, insanos míos, en DC Player, yo estaba, días, 13 horas, sentado, porque para antes, era una cubeta, y yo, o sea, no tengo seguir ni nada, pero con las cartas, siempre he sido bien organizado, si yo saqué todas esas cartas, yo las dividí, monstruo, magia, trampa, XYZ, synchro, whatever, las miré, salga las que no, las que sí, las puse como que, todas las, un copia junta, de la misma carta, y me senté, 13 horas listiendo cartas, una ring light así grande, para ver las condiciones mejores, en el cuarto que supongo, fue la de mi hermano, que no vivía con nosotros, 13 horas, corrida, bang, y después a empacar, sin saber, cabrón, porque yo no sabía, ni cómo funcionaba, cómo yo envía unas cartas, que muchos de mis barrios, en DC Player, fue cuando abrí una tienda, claro, y todo el dinero tenía, cabrón, yo brillando con cartón y mierda, de hecho, yo me la inventé, cabrón, y yo tenía que, y yo no tengo dinero, yo quiero hacer mi dinero, para jugar mi juego, porque quiero jugar en un nivel, más alto competitivo, el cual no puedo, porque no tengo dinero, o sea, frío de eso, yo te lo digo ahorita, estamos como, para si quieres mover, cabrón, porque es la ventanilla, y cabrón, yo dije, yo necesito, como que, no quiero parar, no jugar competitivo, porque no tengo dinero, yo quiero ganar, porque siempre sigo competitivo, cabrón, como yo corrí al hombro, yo era de los mejores, de mi categoría, tú sabes, I was never a pushover, siempre había mejores que yo, sí, por eso se determinaba, ciertas cosas, como ese tipo, tiene un full suit, tiene menos mío de caerse, a 50 mil y pedarse, yo no tengo 2 mil pesos, para comprarme un suit de cuero, este tipo vive, al lado de las mejores cuestas, de Puerto Rico, tú sabes, yo estoy aquí en Fajardo, no es que es flat, pero tampoco había mucho, tú sabes, era simplemente, maña y cojones, vamos por ir para abajo, lo que había, pues tampoco, también estaba el mieguito, con Octa 45, al lado de un pana, y las gomitas de la lombra, pegándose así, eso cagas, y yo dije, no, no puede ser así, y empecé, y ha sido un side hustle, cabrón, desde, me estoy hablando, 2016 quizás, si, exacto, yo así, tú llevas muchos, muchos años, en ese lado, pero nunca full time, como hasta reciente, bueno, no es full time, pero nunca lo hice, demasiado, fue al principio, porque tenía, demasiadas de cartas, que trabajar, y quería empezar a vender, y por eso estaba haciendo, hice varios shifts, de 13 horas, y claro, es que pues, el que quiere, you know, es un casero, claro, y, yo siempre se lo he dicho a las personas, me acuerdo, se lo dije a Emma, que iba para, para Titán, o iba para Titán, que like, yes, money is hard, for like, 60G players, but there's always a way, you know what I mean, if you really want to do it, just go for it, si, es fuerza de voluntad, es fuerza, si, es fuerza de voluntad, a mí, maybe a mí se me hace más fácil, porque siempre he joseado todo, sabes, pero también, he siempre tenido en cuenta, con mi tienda, que esto todo el mundo lo sabe, que todo el mundo le vendió una carta, yo nunca te voy a aclarar, como único yo vendo caro, es en un evento, que yo estoy pagando, por estar ahí, claro, pero yo siento, que los mejores precios, los ofrezco yo siempre, porque un día, pues yo hice el chamacito, que no tenía chavo por esa carta, en That's My Mentality Behind, yo no tenía chavo por esa carta, cabrón, yo te quiero clavar, porque yo estuve en tu posición, que necesitaba una carta, y no podía pagarla, pero tampoco, tampoco me puedo pasar, todo este trabajo, para irme en pérdidas, solo tengo que sacarle algo, y el porciento, que le saco bien poco, porque yo, es más cantidad, que estoy moviendo, pero, I just make sure, que me siento bien, proveyendo a la comunidad, el producto, un precio accesible, lo más accesible, que yo pueda hacer, obviamente, tú sabes, porque at the end of the day, it's a fucking business bro, you know what I mean, I'm here to make money, igual que las tiendas, que tienen localidad, y whatever, y ellos están ahí, para hacer dinero, yo doy un montón, a torcerle brazos, porque una vez fui ese niño, sin chavo, tú sabes, y es como que, ahora tengo nueve perilias, pero antes no me daba para un carajo, tú sabes, I can see it, like, why you would, you know, always think like that, yeah, entonces, like now, I had my whole deck, quarter century, just because I wanted to see pretty cars, y yo ni jugaba casi, I just wanted to see my pretty cars, para decir, mera, yo no podía comprar un rickshaw, pero ahora mira todo, mis fuzzi estar, porque puedo, just because, después puede, coger más cabezas, y yo no necesito esto, para que las use de evitar, y las vendo para el carajo, que ayudó a fondo, pins me, y los puriles, y toda esta vuelta, pero, it's funny, because, Falfa, ¿verdad? Shout out a Falfa, él nunca me creía, que yo era de escasos recursos, como chamacito, porque yo tenía un montón de cartas, y todas brillaban, cabrón, esto es, ahora bro, you don't know, all this shit I went through, it's a fucking good to get here bro, literal, se ponen a asumir, que ya, pues ya, pero tú eres millonario, tú eres ingeniero, mira todas esas cartas brillantes, cabrón, pero el mero que no vamos a ir, y hay que jalar, cabrón, pero tú siempre, siempre, siempre hacía así, o por lo menos, verdad, obviamente el con lo que tú estás contando, es obvio que siempre hacía así, siempre ha tenido esa mentalidad, pero desde que yo te conozco, yo creo que yo no, yo no te conocí antes de que tuvieras TCG, yo creo que, TCG yo la abrí ya en, porque, ya estaba yendo a Warrior Hall, y ya había salido Combo, exacto, ya Combo tenía tiempo, ya estaba Gol y todo, ya tenía un tiempo, y, maybe ya nos conocíamos, pero no éramos muy panas, ni nada, cuando yo te conozco ya, Cosmos no era parte del meta, porque yo empiezo a ir a Warrior Hall, cuando, Solemn Strike, sale en la ata, este, pero yo creo que todavía está, existiendo, ¿qué? cuando está Solemn Strike, está también Infinity, Infinity hacía Combo, con, con Strike King, Combo, sí, sí, pero yo todavía no tenía en la tienda, pero sí me toqué Imperial Alliance, y abrí, dos strikes, y estaba Poderfeb por ahí, no, pero, es que yo vuelvo a la tienda, pero yo, yo te conozco después a ti, y, verdad, si tú quieres sacar esta parte del podcast, you're free to do it, yo creo que yo te, como por si acaso, yo creo que, yo te lo he contado, aparte, ¿verdad? nosotros, pero, algo que yo siempre recuerdo de ti, es que tú siempre haces un tipo que va para adelante, cabrón, el día que tú me dijiste a mí, es que, Ale, tú eres mecánico, ¿verdad? y yo, sí, sí, ¿qué pasó? Acho, ven, te ayúdame, necesito que chequees mi carro, a ver, y yo fui para allá, y yo vi el carro, y sabes que tú reconocías la situación, tú estabas consciente, pero tenías que seguir para adelante, era como, este cabrón, no hay quien lo pare, no hay quien lo pare, él va a seguir, cabrón, yo tenía, ¿era un Mirage o el Corolla? El Corolla, el Corolla, el Corolla, o sea, pues, hace años no viste el Mirage, no te lo creo, pero, como que, yo vi el Corolla, y yo dije, coño, tú lo puedes seguir corriendo, pero, like, don't expect this shit to be fixable, or, like, work, it's gonna die, era que se estaba calentando, ¿verdad? Yo entiendo que sí, son para belleza, la tapa del bloque, la doble, el carro todo está jodido, pero yo llegué, y yo llegué a mi casa, por eso, por eso, yo te dije, como que, tú puedes llegar, but this shit's not gonna work, y, y literal, este, y tú seguiste, cabrón, y seguiste, y seguiste, y seguiste, y ahora estamos aquí, ahora, tú no juegas, compras calzas, para que otros jueguen, está cabrón, pero, still feels good though, no, te lo creo, juega, pero, en otro DC, bueno, es lo que hace divertirse, yo creo que, él me el vio tantas películas, con la nena, que, dijo, coño, ah, sí, esto es verdad, esto funciona, tengo anécdotas para eso, yo mismo también, este, pero, pero sí, tienes razón, yo nunca, cause like, life gets hard bro, but you can't really, you can't stop, y eso es un consejo, que yo le digo un poca, que no sé si repetirlo de nuevo, pero, when you stop, everything stops, so like, if I have a dream, I have to get to it, I don't know how, es como dice 50 cent, I'm gonna get rich, or die trying bro, it's like, alright, si no llego, ni modo, me moriría, un ticket de oro, I'm gonna try my best, it's not really about getting rich, it's about, I was poor one day, I don't want to be poor no more, I completely understand, you know what I mean, so the hustle will never stop, sabe, and it's crazy, cause, yo me hice ingeniero, yo soy ingeniero de profesión, but like I say, whatever, y yo pensé que yo iba a trabajar menos, siendo ingeniero, y siempre la trabajaba menos en mi trabajo, que me he pagado un montón, pero yo estaba todo el día trabajando, en las cartas todo el día, cuando no estaba en mi trabajo, salir a la reunión, a ver cartas, sacar cartas, listear cartas, enviar cartas, salir a trabajar, cocino, como con mi familia, trabajar turnos de 12 horas, y, I don't know, bro, that's just me, I've always been like that, yeah, hasta ahora que me mandé a fregar, que lo odio, por toda la ropa, pero fuera de ahí, but, I mean, I'm a workaholic, but, eso está bien, it's, it's good, it's driven you to, success, I bet you don't see a success, con la mentalidad que tú tienes, es, I've been feeling, we are stuck lately, but it's alright, it's alright, process it, slow down, you know, like, el proceso, literal, pero, es así, los procesos, tú vas a tener un jolt, y después vas a estar estancado, y después vas a salir, un fracasso, es